Atención este vídeo es educativo y de entretenimiento recomendado para una audiencia general como andamos mis amigos aquí ando ahorita recorriendo estas bonitas montañas y ando explorando a ver qué me puedo encontrar de nuevo aquí ya que hay algunos lugarcitos que no los he andado lo único que sé aquí de esta área donde ando ahorita que son lugares donde habitaron muchísimo muchísimo los indios y aparte de eso son lugares este que también trabajaron mucho en minería en los años de 1900 de 1910 1915 es lo que me estaba platicando un señor ya mayor que vive por aquí en el cerca de estos lados y sus padres trabajaron aquí trabajaron en estas en estas minas que hay aquí así que ahorita voy a recorrer un poquito a ver si me encuentro alguna de las minas nuevas nuevas porque quiero entrar en lugares nuevos puro lugar nuevo voy a ir a andar por todas las cañadas esas de ahí y a ver que me encuentro nuevo a ver si la encuentro la mina me dio un más o menos donde estaban pero no sé si se vaya a dar la verdad porque está hay muchos caminos está tampoco complicado imagínense dicen que en aquellos tiempos estaba platicando que en esos tiempos sus papás sus abuelos ellos están chiquitos ellos los tenían aquí viviendo en el así abajo de las de las ramas a como pues como vivieron también los indios no abajo de las ramas y nada más se tapaban ahí con ramas ponían arriba de los de los árboles le ponían más ramas para tapar el sol en el tiempo de calor porque aquí está muy extremo y dice que pues no nunca tuvieron escuela ellos todo el tiempo andaban con con sus padres para arriba para abajo lo que era de la minería iban de un lado iban escarbaban carriaban agua y no pero dice que en esos tiempos todas estas áreas todo el año había agua todo el año había agua corriendo y eso era lo que les ayudaba a ellos había muchísimos 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 animales para cazar venado jabalín donde quiera donde quiera se los encontraba unos mansitos y ahora en estos tiempos ya no se los encuentra así dice que que él recuerda estaba platicando que él recuerda que caminaban dice hasta un kilómetro un kilómetro y medio con un saco de piedra aquí arriba no con un morral lleno de piedra para poderlo llevar a lugares donde donde no entraban los los las carretas iban y las echaban en carretas tenían puro caminito de carreta nada más donde se iban ponen y esas carretas ese camino es de las mismas brechas que hicieron antes pues del tiempo de edad del oeste no de los de las mismas brechas que por entre cerros y arroyos y matorros así es como fueron haciendo esos de tantas caballerizas dice que traían también cinco o seis vacas todo el tiempo traían cinco o seis vacas arriando porque de ahí pasa donde tomaban leche las ordeñaban y eso y era lo que hacían y siempre se la llevaban de un lado para otro y duraban dice todo el año podían durar todo el año acá adentro en las en las minas su padre bueno su padre salía sus abuelos salían cada tres meses a vender la el oro que sacaban aquí dice que no era mucho nomás salía para sobrevivir pero en aquellos tiempos pues no había no había carro no o sea que todo 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 estaba muy totalmente desolado y aparte de eso de aquí de arizona todavía llevaban el oro llevaban a nuevo méxico no sé qué parte eso si no le protege parte de nuevo méxico pero de aquí lo llevaban hasta allá esos eran eran otros que los llevaban de los compraban en un lugar aquí los sacaban y ya se los llevaban nosotros y ven los llevaban en carreta hasta nuevo méxico fue cuando pues hicieron las los bancos y todo eso de web fargo que puras carretas era mucho asalto incluso de los mismos también de los de los está platicando de sus abuelos cuando ellos siempre siempre trabajaban en el oro los asaltaban los indios les 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 quitaban las todo todo le quitaban le quitaban caballos le quitaban las todo lo que traían así que fue uno de los tiempos más difíciles del oeste y por eso por eso dicen que pues el gobierno ya se les echó encima y les quitó las tierras y le quitó todo pero por lo mismo porque pues siempre andaban buscando robar robar y quitar las pertenencias a los a los blancos así me dijo pero imagínense ustedes cuánta historia aquí cuántas cuántas gente trabajando cuántos niños que vivieron toda su vida aquí y aquí crecieron aquí incluso les enseñaron a sus hijos a continuar con la búsqueda del oro hasta que por fin se acabó todo ya nadie quiso seguir aquí en el oro se empezaron a civilizar cuando compraron tierra y todo que le quitaron a los a los indios y así es como fueron avanzando y saliendo adelante y ahora es muy raro si se mira si se mira personas a veces este trabajando en minería pero no así con esos trabajos tan forzados a puro a puro sin cel martillo marro y ahí le estaban dando y se dando y dando y dando y dando y y otros los niños iban sacando todo el material con cubetas de fierro fue algo algo muy pesado algo muy pesado pero bueno me gustó esa historia y ahora ando aquí en estos lugares donde él él trabajó y aquí creció para ver qué puedo encontrar en esta área así que muchas gracias ahí por ser parte de esta aventura de esta exploración y vamos a ver qué nos encontramos adelante muchas gracias aventureros gracias aquí ando ahorita recorriendo ando recorriendo fíjense ustedes este este álamo que está aquí este álamo miren ustedes el tamaño que tiene súper grandísimo este álamo cuando este señor estaba aquí en esta parte donde tenían la base y este árbol ya estaba aquí imagínense ustedes cuántos cuántos años tendrá este este arbolón aquí aquí donde estaban ellos y ya de aquí ya se iban a las a buscar el oro a las minas de aquí incluso en la montaña alta que está allá arriba subían hasta lo mero alto no alcanza a ver de aquí bueno se alcanza a ver subían hasta allá arriba todos los días en la mañana y bajaban en la tarde con su morral lleno de de piedras de allá de arriba quiero este agradecerle pues en este vídeo a este señor jerónimo valenzuela se llama él quiero agradecerle por toda la información que me dio porque es una para mí es una información muy importante y creo que para muchos de nosotros no porque aprendemos y nos damos cuenta de todo lo que de todo lo que se vivió en esos tiempos todo lo que se vivió aquí ya vinieron y ya pusieron ahí un ese de agua para los animales pero no no tiene agua ahorita pero pusieron la pila esa para los animales aquí ya para los venados para los jabalines y entre otros animales ya ahorita pues ya ya hay camino ahí por los arroyos ya hay más acceso pero imagínense ustedes una historia en el olvido una historia del pasado que posiblemente pues yo no lo hubiera sabido si no me lo hubiera contado jerónimo yo no lo hubiera sabido esta historia ya hubiera quedado en el olvido como han quedado tantísimas cosas de los de los indios por ejemplo las pinturas los petroglifos que ya no sabemos ni qué significan o sea eso es es triste no es triste porque pues solo quedaron las marcas las marcas de un pasado y no sabemos no sabemos descifrarlo bueno voy a continuar voy a seguir a más adelante a ver qué que hay hoy bueno aquí estoy en la mina de la muerte les voy a platicar cuál fue la historia de esta mina y no quiero entrar mucho hace unos días vine e hice un vídeo aquí paranormal y tuve algunas paranormalidades aquí que me dejó sin palabras les voy a decir la razón les voy a ser franco no quiero entrar mucho a esta mina hace unos días hice un paranormal aquí y no me fue tan bien así que no quiero entrar mucho adentro ahorita no quiero entrar les voy a platicar la historia de esta mina esta mina fue encontrada por ellos mismos por el papá de jerónimo fue encontrada esta mina el cual lo que miró su papá es que estaba algo como si se hubiera ido para abajo como si hubiera se hubiera sentado parte de la tierra y se le hizo muy raro su padre ellos iban pasando dice que enfrente pues yo creo que es esta esta loma que está aquí enfrente iban pasando por ahí a caballo cuando avisaron que estaba estaba sumida la tierra aquí en el al pie del de la loma esta entonces lo que hizo su padre y su abuelo se vinieron se vinieron para acá se tiraron aquí y ya miraron que que aquí arribita aquí arriba había una cueva todo estaba sumido y aquí arriba había una cueva y se alcanzaba a ver poco para adentro poco para adentro entonces pues se imaginaron que era algo enterrado que se había enterrado la mina entonces cuando empezaron a escarbar escarbar encontraron allá adentro encontraron los tres cuerpos pues ya en estado ya eran puros puros puro esqueleto puro hueso entonces eso fue diez años le calculan más o menos diez años después porque ellos ya había su abuelo ya habían dado aquí en estas áreas y ya esta mina no la había visto o sea que estuvieron trabajando bastante tiempo aquí y y todos estaban estaban sacando estaban sacando 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 el mineral de aquí de esta mina entonces lo que ellos dicen que a estas personas pues por quitarles el oro les pusieron les pusieron dinamita y les enterraron la mina y los dejaron allá adentro era había mucha gente que se dedicaba a esto a robar eran bandoleros eran bandoleros y es lo que andaban haciendo nomás les salían enfrente a las carretas a los caballos cuando iban pasando gente los vaqueros les salían enfrente y armados y les tiraban los tiraban abajo entonces aquí los encontraron adentro uno como diez años después dice fue cuando los encontraron aquí y dieron parte al sheriff pero el sheriff nunca vino aquí el sheriff de esos en esos tiempos nunca vino porque le quedaba lejísimo para poder venir a caballo aquí entonces pues lo que hicieron ellos lo que hicieron ellos siguieron excavando ellos son los que abrieron aquí abrieron la mina son los que abrieron todo esto aquí siguieron excavando y le siguieron un poco más allá adentro y los cuerpos esos los sacaron aquí aquí cerca y ahí los sepultaron aquí abajo ahí están sepultados y tengo chance voy a ir ahorita y ahí les pusieron dice que le pusieron puras puras piedras nomás y no quedaron no los dejaron tan hondo nada más les pusieron muchas piedras ahí y yo pensaba yo pensaba que el gobierno había venido y había quitado todo para sacarlos pero dice que nunca vinieron los del gobierno aquí así entonces me dijo cuando ellos siguieron trabajando aquí le pasaba le pasaba que de repente se caían las tablas se caían piedras les aventaban piedras de arriba y una de las veces se le vino encima esto de aquí de un lado y se les quiso medio enterrar aquí también la mina esta y por eso desde entonces su padre le dijo que ya no iban a volver a trabajar en esta mina por la misma razón de tantas cosas que le sucedían y eso que estaban impuestos a vivir en el campo siempre en el campo aquí abajo cuando estaban excavando también aquí esta mina que ellos siguieron continuando excavando porque dice que había una veta muy grande aquí y su padre compró un rancho con lo mismo que estaban sacando de aquí de esta entonces estaba abajo acá abajito miren ahí abajito en el arroyo es donde les digo que ahí donde dejaron los tres cuerpos ahí un ladito ahí su madre ahí cocinaba ahí donde tenía toda la cocina abajo dicen un arbolito grande el más grande que bueno en aquellos tiempos ya no creo que esté ahorita y dice que ahí su madre fue atacada por un puma fue atacada por un puma en el momento que le sucedía a ellos algo aquí adentro paranormal y a su madre le destrozó todo el brazo todo el brazo el cráneo la cara todo y fue esa fue la razón de que salieron ellos de estas montañas de aquí de todos estos desiertos y se fueron se fueron para para Tucson sus padres fueron para Tucson y después ya se vino a vivir aquí para el lado de Glow así que es una historia la verdad que muy triste y algo conmueve y me da me dio muchísimo gusto mucho gusto poder saber la realidad de esta historia y es muy real porque ahorita pues acabo de ir al arbolón ese donde estuvieron primero donde ellos estaban su mamá y todos que tenían la base para para la búsqueda pues de oro y todo eso y me vengo aquí que viene estando más o menos como a unos cuatro kilómetros de distancia y y aquí está la la mina esta así que esa fue la razón que hice el video paranormal en los duenderos ahí está la la mina esta incluso aquí así por aquí así ahí se alcanza a ver una cara cuando vengo saliendo aquí se alcanza a ver una cara aquí me cierran el paso se caen tablas y pues no me queda más que salir de aquí de esta área así que esta es la historia de la mina esta muchísimas gracias a Jerónimo por tan bonita información tan bonita historia para nosotros pero muy mala historia muy mala para ellos todo lo que vivieron aquí no pero dice que a pesar de todo pues él se siente se siente feliz haber estado con sus padres toda su vida aunque nunca estudió nunca pero de aquí de esta mina la mina del terror la mina de la muerte digo de aquí salió para que su padre comprara un rancho entonces pues hay tantas cosas que se pone a pensar no quien le hizo esto a estos señores si serían mandoleros o serían lo que ustedes están pensando bueno a lo mejor ustedes están pensando lo mismo que yo pero así lo dejamos ahí está la mina con mucho más con mucho más de de 100 años he hecho porque en 1900 en 1900 me dice que él ya tenía 10 años cuando él ya andaba sacando sacando con con unos botes con unas unos sacos que traían en la espalda y si la verdad que que se mira el señor pues lógicamente está muy muy acabado ya se mira jorobadito por tanto trabajo pesado me retiro de aquí espero pues que le haya gustado esta historia muchísimas gracias al compa Jerónimo muchísimas gracias estamos con usted viejón ya sabe muy agradecido y en lo que podamos ayudar en lo que pueda aportar para usted aquí estoy a la orden el viejón de aventuras del oeste ahí si tienen chance ahí miren el canal de los duenderos donde vine aquí a esta mina esa es la historia de esta mina y del señor Jerónimo que toda su vida la pasó aquí así que muchas gracias una vez más y nos vemos en la siguiente aventura si te gustan mis videos da like suscríbete y comparte y seguiremos juntos siendo parte de estas exploraciones y aventuras gracias suscríbete Gracias.